Tras las declaraciones de Annette Kuburu en contra de Andrea Legarreta y Carmen Armendariz, la conductora de hoy día rompió el silencio. Luego de las declaraciones que hizo en su contra, finalmente Andrea Legarreta le responde a Annette Kuburu y la reta que muestre pruebas de todas las afirmaciones que hizo. Durante la entrevista con Ana María Alvarado y Carlo Uriel, Annette Kuburu mostró su desprecio hacia Andrea Legarreta y la productora Carmen Armendariz, a quien señaló de ser malas en el ámbito profesional. No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Desde los 8 años de edad trabajo y mi trabajo lo respalda, expresó Andrea a los reporteros. Al final siento que también que ella está menospreciando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Yo no fui a decir que ella tenía algo con Raúl Araiza. No me corresponde ni me interesa la vida de nadie. Lo que haga cada quien con su vida y quien le haya dicho por favor que le aclare que le mintieron porque ella vive menospreciando a la persona equivocada, afirmó Legarreta. Yo lo único que le deseo es que esté bien de verdad. Se lo deseo de corazón por sus hijitos, por su familia, por ella. Acerca de los señalamientos que hizo Annette sobre una supuesta relación que Andrea mantiene con un directivo de Televisa, esta señaló. A mí ya que me pongan hombres nuevos, ya me han inventado a quién sabe cuántos hombres. De aquí todo Televisa, los ejecutivos expresidentes. O sea, hay un afán ahí de quererme manchar. Ahora de lo que ella afirma y confirma que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto que saquen sus pruebas, que comprueben, que den nombres y apellidos, que saquen fotos, los videos, los que tengan de verdad, no van a encontrar nada, puntualizó.